Te amo, sí, yo, yo te amo Lo nuestro no se puede tan solo llamar una amistad Pues hay cosas tan bellas de los dos que no hay que olvidar Ese calor que hay en mi cuerpo cuando estás cerca de mí Ese mirar que hay en tus ojos cuando yo me acerco a ti Esa angustia de pensar dónde vas, con quién estás No, no, no se puede llamar una amistad Y algún día tú ya lo verás Voy a llevarte conmigo, niña Lejos, muy lejos de este lugar para amarte locamente Si algún día tú ya lo verás Voy a llevarte conmigo, niña Lejos, muy lejos de este lugar para amarte locamente Te amo, sí, yo, yo te amo Lo nuestro no se puede tan solo llamar una amistad Pues cuando yo te tomo la mano Te siento vibrar Y tu pecho cerca al mío cuando vamos a bailar Y tu mano de mi mano no se quiere separar Y algún día tú ya lo verás Y algún día tú ya lo verás Voy a llevarte conmigo, niña Lejos, muy lejos de este lugar para amarte locamente Te amo, sí, yo, yo te amo Lo nuestro no se puede tan solo llamar una amistad Lo nuestro no se puede tan solo llamar una amistad Olvídate Lo nuestro no se puede tan solo llamar una amistad Lo nuestro no se puede tan solo llamar una amistad